Ya me ha costado muchas veces mantener la motivación en el Barça. Ya voy partido a partido, es que no voy ni año a año. Estaba leyendo que a lo mejor pasa algo, pero en prensa, igual que todos. Si me voy a otro equipo, es que ni por todo el oro del mundo. Me voy a retirar seguro 100% aquí. Que cada uno es libre por luchar por sus intereses. Gerard Piqué parece haber claudicado ante la presión que está viviendo en los últimos meses luego de su ruptura con Shakira. Ruptura que además ha sido muy, pero muy mediática y que no ha parado de dar de qué hablar. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Fins ahora no he dicho nada. Tal parece entonces que el famoso futbolista definitivamente no pudo aguantar la idea de tener que utilizar en su uniforme el nombre de su ex pareja. Y ahora estuvo sorprendiendo a todos luego de haber anunciado su retirada del fútbol. El fútbol me ha dado todo. El Barça me ha dado todo. Vosaltres, culés, me ha dado todo. En un emotivo video de dos minutos aproximadamente, en el que justamente vemos cómo Gerard ha repasado toda su trayectoria futbolística desde que llegó a la Masía, el central entonces ha soltado una de las que se ha convertido en la noticia del año. Y ahora que los somnis de Quim Nenya se han cumplido, voy a deciros que he decidido que es el momento de tancar este cicle. Así que el famoso catalán, que ha disputado un total de 666 partidos hasta el momento en su carrera, y en los cuales además ha anotado 57 goles, que lo han colocado como una auténtica leyenda del fútbol, ahora le dice adiós. Que bañaría todos los títulos posibles. Sería campeón de Europa. Pero para nadie es un secreto entonces que el famoso zaguero atravesaba un año muy difícil, empezando por su separación de Shakira, que fue anunciada el pasado 4 de junio, aunque hay que destacar que los rumores de esta ruptura ya llevaban varios meses. Siempre he dicho que después del Barça no hi hauria cap altre equipo. Y así será. Es por eso entonces que el famoso campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 quedó inmerso en un escándalo por las versiones que han estado circulando de una posible infidelidad de su parte a Shakira. Y es que para nadie es un secreto que esta nueva relación que él posee con Clara Chiamarti ha dado mucho de qué hablar. Y además él también se encuentra viviendo una difícil situación en su separación con Shakira cuando se habla de la separación de bienes y la custodia de los niños, Sasha y Milán. Lo cierto del caso es que ahora hay muchos rumores que apunten a que realmente Gerard Piqué ha decidido desligarse del club de su vida porque no está dispuesto para nada a soportar el hecho de tener que portar una camiseta que lleve el nombre de su ex pareja. Así que cuéntame qué piensas al respecto y si tomarías la misma decisión de Gerard Piqué de dejar todos tus sueños a un lado por el hecho de no querer usar una camisa que lleve el nombre de Shakira. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.